En el mundo, señores, la cosa está bien jodida en Ucrania y yo sé que aburre, yo sé que irrita, bueno, por esas razones que a veces no ponen en Europa, en otros lugares, los asuntos de la dictadura en Cuba porque aburre, son sesenta y pico de años. Bien, si ya la gente está aburrido de la guerra en Ucrania y lo que lleva es un año, dime tú si no van a estar aburridos de los crímenes y violaciones de derechos humanos de la dictadura en Cuba que lleva sesenta y cuatro. Y por eso, como yo no quiero aburrirme de denunciar las cosas, hoy te cuento que el héroe ucraniano que dijo desafiantemente Gloria Ucrania antes de ser asesinado por los soldados rusos ha sido identificado. Se llama Shadur Timofei, nacido el 7 de enero del 82. Gloria al héroe. Este soldado ucraniano fue apresado por mercenarios del ejército ruso, que hay varios grupos terroristas actuando allí. Uno de ellos se llama Grupo Wagner. A ellos que les encanta hablar de mercenarios y todo lo otro han buscado en el mundo, no con Ucrania, que hizo una convocatoria del que quisiera ir a pelear por Ucrania. Bajo las mismas condiciones que los soldados ucranianos y se unieron canadienses y dieron personas. No, esta gente son mercenarios profesionales que combaten a favor del que les pague. Y Rusia armó un ejército de mercenarios de personas que tienen todo tipo de antecedentes de tráfico de armas, de terrorismo, de millones de cosas y están luchando contra el pueblo de Ucrania en Ucrania. Acuérdense que aquí se está luchando en la casa de los ucranianos, gente que cayó allí de un paracaídas a tomar aquello y a matar gente y ellos se están defendiendo. Este soldado es viral hoy porque lo capturaron y desarmado completamente, lo pusieron en video y lo acribillaron. ¿Te acuerdas a la Sierra Maestra? ¿Te acuerdas al Paredón? Es preso. Capturaron. Esto es un crimen de guerra. Esto está penado en todos, en todas las cortes de derechos humanos de la humanidad. Usted no puede tomar prisionero a alguien y estando en ese estado de indefensión, asesinarlo a sangre fría de esta manera. Usted ve, hay que someterle un juicio, hay que hacer una serie de cosas, después hay que ver si hay un intercambio prisionero. Pero ellos lo cogieron, lo desarmaron, lo filmaron en un video tipo ISIS, tipo Al Qaeda, tipo Talibán. Y cuando le dijeron que gritara lo que ellos querían, el tipo lo que dijo fue, gloria a Ucrania. Como gritaban los fusilados en Cuba, viva Cristo Rey, viva Cuba Libre. Y lo acribillaron. También es viral y es noticia que acribillaron también los soldados rusos a una enfermera ucraniana, que la apodan el ángel de una ciudad. Aquí está. Esta joven ucraniana que ha curado, ha atendido a miles de ucranianos militares y civiles heridos en la guerra y que, bueno, la apodaban el ángel por su cuidado, por su valentía, por su dedicación. Bueno, fue acribillada también. Y eso es algo que no podemos olvidar. Decía José Martí que el conocimiento no ocupa espacio. Esa es otra campaña y otra propaganda que también a veces hacen. Eliezer, enfócate en Cuba. Ay, a usted que no le cabe espacio en su cerebro para más cosas. No, yo nada más tengo dos neuronas, tienen que estar. No, no, yo tengo millones de neuronas en el cerebro y espero que todo el mundo tenga millones de neuronas. Yo me cabe el asunto de Cuba y lo sufro y defiendo la libertad de Cuba. Pero no es que no me quepa más nada en el cerebro. No es que tengo una memoria flash de 16 megas. Que para copiar un archivo tengo que sacar otro. No, no, no. A mí me caben los negocios, me cabe la libertad de Cuba. Y puedo pensar también y ocupar un espacio en otros problemas que tiene el planeta. En los que directa o indirectamente todo el mundo libre está implicado. Y esta es la resistencia, está la libertad y la tiranía. Y ahí en la trinchera están muriendo los ucranianos. Que es la frontera antes de llegar al bloque de naciones más libre del mundo que es Europa. Así que desde aquí también digo gloria eterna a esta enfermera y al soldado, al hijo, al padre ucraniano que fue acribillado por esos hijos de Putin. O de Putin, es lo mismo. Vamos a ver qué está pasando en América Latina. Hay un dirigente chavista en Venezuela que al ver las palabras de Ana Graviel, bueno, han hecho. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay dos momentos de la historia de los comunistas con Internet. Que te lo voy a resumir rápido y si no lo sabes. Cuando Internet sale al mundo. Y sobre todo el Internet 2.0. Porque en un principio. La primera generación fue un Internet. Que tuvieron acceso en primer lugar a las universidades, los científicos. Y Internet era como un banco de información. Para hacer proyectos de investigación. Hacer ese tipo de cosas. Y comunicación. Ya con el Internet 2.0. Nace en lo que se conoce hoy como redes sociales. Que son páginas. Donde las personas se hacen perfiles. Y cada uno tiene la libertad de publicar contenidos. E interactuar con esos contenidos. Y bueno, servicios de mensajería. Todo integrado en una misma cosa. Una red social es muchas cosas. Una red social es teléfono. Es el correo. Es televisión. Es un concepto muy complejo. Cuando los comunistas vieron por primera vez a seres humanos en el mundo hablando. Denunciando. Denunciando. Subiendo fotografías. Subiendo videos de su realidad. Lo primero que hicieron fue mearse y cagarse en los pantalones. ¿Te acuerdas? A Ramiro Valdés diciendo en Cuba que el interner era un caballo serrero que había que domar. ¿Te acuerdas cómo retrasaron? Que lo digo en el documental de Patria y Vida. 20 años del interner en Cuba. Cuando ya en el mundo todo eso era una realidad y los teléfonos celulares y todo. Y el cubano lo más desarrollado que cogía en la mano era la libreta Loficoda. Esa fue una primera etapa. Luego los comunistas se dieron a la tarea de estudiar y de entender cómo funcionan las redes sociales. Sus algoritmos. Sus fortalezas y sus vulnerabilidades. Como es por ejemplo el tema de la identidad, del anonimato. Y se dieron cuenta de que las redes sociales también podían convertirse en armas de ellos. No solo para manipular, para adoctrinar, para un área a conquistar. Sino también para influir en las sociedades libres del mundo. Dijeron no, espérate, las redes sociales. Nosotros creíamos que era contra los totalitarismos nada más. Pero pueden ser un instrumento bidireccional. Y ahí crearon toda una serie de iniciativas y de grupos y de escuelas, de guerrilleros y de cosas para internet. Entonces, bueno. Después que vi ahora dos de Ana Graviel, me doy cuenta de que han activado contra Ana Graviel lo mismo que activan contra mí, contra Otavola, contra Patria y Vida, contra todo. Y se trata de una cantidad de perfiles que atacan. Y que esa mujer al mirar las redes, que tanto cariño y besos le manda a la gente, dice, no, me están tirando con todo. Me están tirando con todo. Tengo entendido hasta que pidió disculpas a Ana Graviel y todo. No tenemos las palabras de Ana Graviel a la mano, ¿verdad? Pero ya la gente las escuchó y sabe que se paró un concierto y pidió libertad para Cuba, Venezuela y Nicaragua, etc. Mira la respuesta que le ha dado. Un dirigente chavista en Venezuela para que tú alucines. Entonces, parece que es un suizo, un neozelandés, un canadiense, un noruego, el que está hablando. Escucha esto y aguanta el vómito, miren. Miren, yo pensaba que Arcángel era ridículo y bobo. Pero con todo el respeto que se merece una dama, como lo es la señora Ana Graviel. Mire, señora Ana Graviel, usted está bien desinformada de la realidad de Venezuela. Usted da pena ajena. De verdad, pregúntele a sus compatriotas mexicanos cómo les fue aquí en Venezuela, en la serie El Caribe. ¿Qué vicisitudes pasaron? ¿Cómo los trataron? ¿Y cómo les fue aquí en Venezuela? Tienes razón una vez más, Otavola. Y a veces uno dice, me molesta decir que tenía razón. Bueno, me molesta, me agrada decir que tenía razón. Mira cómo los chavistas planifican en Venezuela eventos, cositas, conciertos, esto, lo otro, para después usarlo como prueba. Mira cómo lo está usando el dirigente chavista como prueba de que el que diga que en Venezuela se vieron los derechos humanos está equivocado. Bueno, pregúntale a los peloteros que vinieron en Cuba, te dirían pregúntale a los Rolling Stone, pregúntale a la gente de Louis Vuitton que vino a desfilar, pregúntale a los Yuma que invitamos aquí para que tú veas a los pastores por la paz. Qué bonito es todo y qué malo es nada. Qué rico está la langosta cubana. Pregúntale para que tú veas lo bien que se vive en Cuba. Vamos a seguir escuchando, miren. No sea tan irresponsable. Lea, infórmese bien. No crea todas las estupideces que le dicen para dónde va. Infórmese. Usted, usted misma, está hablando mal de sus compatriotas mexicanos que vienen a cantar aquí en Venezuela y vienen muchos. Infórmese quiénes vienen. De España, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de México. Usted es un país libre completamente. En donde no tienen problema ningún artista que ha venido. Y han venido muchos conciertos. Si usted no quiere venir a Venezuela, no venga. Usted no hace falta aquí. Nadie está pidiendo que venga. Pero no sea irresponsable. Infórmese bien de cómo están las cosas en Venezuela para que hable con propiedad. Y no diga tantas irresponsabilidades y tantas locuras como la dice en un concierto en Estados Unidos donde dice que ella no viene a Venezuela hasta que no haya dictadura. ¿Qué dictadura va a haber aquí? Por Dios. Usted es el país más libre del mundo. Pregúntale a sus compatriotas que vinieron a la serie del Caribe y sea más responsable cuando haga comentarios de un país que nos duela. Pregúntale a los peloteros de la serie del Caribe y no se lea el informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. O sea, los peloteros fueron a jugar pelota a Venezuela. Pero saben más de los derechos humanos en Venezuela que la Comisión de Derechos Humanos que se metió más de un año trabajando en Venezuela con las víctimas de la violación de los derechos humanos que visitó las cárceles, los estados, las cosas que vio todos los presos políticos que hay y que acusa a Nicolás Maduro de decenas de crímenes de lesa humanidad, de desaparecidos, de torturados, de muertos. Usted no se lea eso. Usted no le pregunte a los 7 millones de venezolanos que han dejado su país por casualidad. Nunca había pasado en la historia de la humanidad. Es el éxodo humano más grande desde que la historia registra los éxodos. 7 millones de venezolanos desperdigados por el mundo entero. No le pregunte a ellos, que ellos no saben nada de Venezuela. Pregúntale a este señor. No, a él no. A los peloteros. ¿Tú quieres saber de la realidad de las Tunas, Camagüey, Olguín, Pirar del Río, Bolondrón, Palocao? Pregúntale a los Rolling Stones. ¿Quién va a salir para ver más que ellos? Elie Serabla. De verdad. Ahí. Con un telefonito. Ahí atrás. Un vividor. Sí, porque casi nadie que dice vividor produce la R. Es una nota de color. Un vividor. Un vividor. Ese no saberá. Que nació en el Yarey, que estudió en la Octuna, que no sé qué, que estudió en la Habana, que vivió 33 años de comunismo. Eso no saberá. Pregúntale a los que desfilaron de Louis Vuitton. Ahí en el Prado, que fueron dos noches a emborracharse, endrogarse y templar. Esos son los que saben cómo se vive en Guantánamo. ¡Sancho! Esa gente sabe cómo está la cárcel de Kilo 7. Esa gente sabe de Michael Osorbo y de todo el mundo. No, no, no. A los cubanos le preguntan. Usted ve la mentalidad por diosera y chanclacosa que tienen estos chavistas y estos catristas. Y usted ve por qué todos esos conciertos y toda esa serie y toda la Miss Universo y todas las cosas son coordinaciones de inteligencia para tener este argumento. No, pero mira, dice la madre que le encarcelaron y le mataron al hijo. Pero si aquí se hizo la serie del Caribe. Bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, pues que aquí no se mató ni se encarceló a ningún pelotero de la serie del Caribe. Pero nadie está hablando de los peloteros, está hablando del hijo de Chencha, la de la esquina. Ah, pero ay, no, chico, vas a hacer caso de esas de esas habladurías. Eso no. Qué clase de 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 van, ven por abajo del agua, si quieres. Bueno. Hablando de eso. Cuatro karatecas. Cuatro karatecas. Abandonan el equipo Cuba en Guatemala por habladurías. Vamos a dejar claro que estos karatecas no tienen ningún conocimiento de la realidad de Cuba, ni tienen ningún conocimiento de el de lo desastroso que es el capitalismo donde ellos van a vivir a partir de ahora. Si esos karatecas hubieran sido bien asesorados. En que todos los deportistas cubanos que han que han hecho deporte luego en el mundo libre, ninguno tiene zapatos. Averigüen, es que leen cualquier bobería. Pregúntale a los peloteros jugados cubanos que juegan a la grande liga de Estados Unidos. Cuántos pared media tienen uno puesto y uno en el cordel y lleno hueco. Pregúntale el trabajo que pasan para comer. Pregúntale que no tienen sábana, no tienen colchón, están llenos de tiña, están llenos de piojo. Pero bueno, Internet está lleno de habladurías, lleno de boberías. Que no conocemos la realidad de Cuba, no conocemos la realidad de Venezuela. Y por eso es que estos cuatro jóvenes karatecas han respondido al llamado de los cantos de sirena. ¿Eh? Por ignorancia. Bueno, los cuatro karatecas en cuestión abandonaron el equipo cubo en México durante el torneo clasificatorio y los Juegos Panamericanos de Santiago y los Juegos Centroamericanos del Caribe-San Salvador-2023. Claudia C., Sánchez Pupo, Onely Hernández Poledo, Michael Alejandro Noria Silberio, Chan Manor, huyeron de la delegación cubana al torneo que tuvo lugar en Oaxetepec, en el estado de Moreno, según informó el portal deportivo. En el último párrafo de la nota señala que la actuación de los atletas en la isla, en fin, abandona su compromiso de equipo y con el sistema deportivo cubano, concluyó la notoria información que señaló que solo un karateka clasificó a la justa panamericana y 10 a los centroamericanos. Bueno, se acabó el equipo cárcel, pero se fueron los de las canoas, se fueron los del voleibol, pero se fueron los del tiro con arco y se fueron los del arco sin tiro y se fueron los entrenadores y se fueron los masajistas y se fueron los bailarines del ballet nacional. Todos están equivocados. ¿Cómo hay personas equivocadas y leyendo bobería en este mundo? En vez de hacerle caso a lo que dice el primer secretario del Partido Municipio de la Provincia, con esa claridad que lo caracteriza, que va al futuro y viene y nos cuenta cómo es la situación y cómo ahora, en el próximo año 2023, como dijo el presidente Canel, ya los apagones no se conocerán ni en Pinar del Río ni en ningún otro lugar de la República de Cuba, porque somos continuidades, porque primero lo dijo ya el comandante en jefe, después lo dijo el segundo comandante en jefe y después dijeron ya y reafirmaron y retocaron y volvieron a reafirmar ya el año pasado, como dijo la alta dirección de la Crapa de la Revolución, que los problemas están, pero con los medios propios y con la innovación y tratando de salir más adelante, se van a resolver los problemas. Lo que pasa es que no hay paciencia. Mira, toda esta gente llena de vida con la leche en los labios. Ah, no, perdón, que no hay leche. Con el agua en los labios. Bueno, tampoco hay agua. Bueno, con los labios vacíos, pero jóvenes, eh, no tienen paciencia. Y hay compañeros en este país que están esperando hace 70, 80, 90 años. Ya incluso hay compañeros muertos que siguen esperando a que la revolución resuelva de una vez y por todas las injusticias, la desigualdad y los problemas que se planteó en 1959. Y que estos muchachos nuevos, frescos, que tienen todo un cuerpo entero, tienen, tienen años de hacer para hacer cola, que tienen una vida por delante para sufrir en la revolución. No. Ellos deciden ir al lado donde se vive mejor. A lucrar con algo tan sagrado como el deporte. Se dice y no se cree. El único que puede lucrar con el deporte dignamente se llama el Inder. Que los manda ahí un contrato a Japón y le coge el 70 por ciento de su salario como lucran con la medicina de los médicos, pero lucran revolucionariamente. No es lo mismo lucrar revolucionariamente que luchar y lucrar contra revolucionariamente. La revolución puede lucrar, pero la contra revolución no tiene dignidad para lucrar. ¿Tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo? Y viceversa, esta gente ahora va y ellos entrenando a las cinco, a las cuatro de la mañana con su cuerpo, con su talento, con sus habilidades. Organizan peleas en el mundo entero que la gente paga la entrada y les pagan dinero a ellos increíblemente. Y lucran, señores, con un derecho el pueblo, que es el deporte. El deporte, derecho del pueblo. ¿Usted va a construir una piscina para que la gente nade? Y eso no cuesta nada. ¿En qué país del mundo hacer una piscina cuesta algo? Ahora después de una competencia de natación, no que a 10 pesos la entrada a ver la natación. Descaro capitalismo. Ahí en Camagüey usted convoca a los compañeros y vienen y hacen la piscina y escarban y hacen el hueco y todo el mundo contento, todo el mundo animado en trabajos voluntarios de la revolución. Ese es el futuro, señores. Ese es el sistema. Eso es lo que de verdad va a resolver los problemas de la humanidad. No la, el egoísmo, el egoísmo que tienen algunos seres humanos como esos karatekas. Que les vaya bien. Que les vaya bien allá en el capitalismo. Los veo morenitos. Acuérdense que en Estados Unidos lo primero que hace un policía cuando se levanta es qué hermosa mañana para cazar morenos. Si se la atraviesa en el medio, hasta ahí. ¡Déjalo! Ignorante. Sigan escuchando, obería. Sigan escuchando, callá. Que los deportistas, que si tienen carro, que si tienen casa y habladurías. Dios mío. Esto no puede ser así.